Tenemos a Jenny arreglando el trajecito del niño, al sheriff. Preparando el vaquero. A preparando el vaquero. Vamos a preparar el vaquero. A preparar el vaquero, oye. Y esto es tan pesote. Preparado el vaquero para que monte el pony. El sheriff llegó. Ay, Dios. Se ha pintado el caballero. A la base me dio. Oye, chequete estos vaqueritos. ¿Qué te están haciendo vaquero? ¿Qué te están haciendo sheriff? Y los vaqueritos usan el paquero también? Claro. Los sheriff. Los sheriff. ¿Qué es? Sí, rar. Fp, 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 fp. Yo vaquero. Oye, yo vaquero. ¡Oye! esta vez vinimos preparados con su traje de vaquero que lindo el poni este caballero este es lo más bello un buen convoy como se aguanta que come como si de verdad estuviese así es como se aguanta así con la manita vamos a reír hola manchomioso aguantate sí dice que sí no 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 chiquito estás inventando vaquero mamá con su piñita piñita colada en una piña wow a bonos a ver como es la poñita colada es mel eee hola mancherito la papá ahora me arranco tu no es arranco ah ahora me arranco , vamos a ver los pescados con la abuelita que venimos de yo lo he hecho papi, yo lo he hecho yo lo he hecho, yo lo he hecho oh my god hola maquero yga hola maquero hola maquero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Hola, maquero! ¡Hola en el rango! ¡Cachetú! 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 ¡No te vete! ¡No! 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 ¡No!